Cristian Crisóstomo La pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella ama a negar, me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Hoy en noche estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe No sabes tú que esta noche estás pa' mi Ven entre patas encima y mi Mata la uvi pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Como perros pegados Como perros pegados Pedos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma Ella fuma Ella grita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, tole y en la borca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Cuando me va a contestar Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mandame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Royce Check el celular También no me quieres el puto final Yo puse pa'l de estoy pero no pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola Estoy solo también Mi amor Si tienes roto el Cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gato Y tú estás demasiado Y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la que abrí La soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento mal Tú en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que están vistos Con la vista perdida Sin vueltajes de la vida Devuélveme el Cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme y llamar Jogándole al destino Pa' que te de cuña mal Pero soy como una carta Entre una botella res mal Ya salió Pa' la disco Llegó Está buscando a su bandido Mucho gusto su deseo Se ha cumplido Se ha cumplido Venga pa' acá Vamos a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo Me la vivo Yo sé que tú Quieres que yo Esta noche te castigo Quieres besitos debajo del ombligo Hey Me tienes mejor amigo Y en Insta ni la sigo Me gusta tu piquete De Gucci y Valentino Me dice que no pare Por eso yo prosigo Si yo cayera preso Se agasta mi testigo No anotes mi número Que ya tú lo tienes en tu cel Tú eres adictiva Como una pergocese Todo que tú tienes No lo tiene otra mujer A mí me sobra todo lo que le falta a él Me pide un whisky con Coca-Cola No te pongas tóxica Beba que tú no eres mi polola Importante Quieran dejar la cola Ando con mi corillo No le da la pera Sacarte la tola Y a mí Lo la uni Andamos capsuleando Las poblaciones con los autotuning Ven Hacen las tareas Y no te hablo de la uni Te como si es que se da la oportunis Eh Ya salió Ya salió Paladico Llego Está buscando a su bandido Mucho gusto su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Ven Ven Venga pa' acá Va Ma' bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo Me la vivo Ahora vestimos en puro cortital Y si quiero esa baby la llevo pa' Miami Ando con puro fío de mente visionaria Y termino en el estudio y después vamos pa'l party Y báilalo Que la noche se hizo pa' los dos Bebé tú nunca me dices que no Que esto se quede entre tú y yo Tú y yo Pégame ese culo 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 Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Dímelo Pristia 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 ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque hoy te tocó a mí, es para ti Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque hoy te tocó a mí, es para ti Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás midiendo Quisiera ser como tú, sin olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, ya que sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque hoy te tocó a mí, es para ti Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque hoy te tocó a mí, es para ti Por eso lo rompiste fácil Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando esa culita en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Ya no llaman porque es la meta Pasé por tu casa hueleando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeta Te tengo en mi cola como en un punto de la celta Y pa' me da yo pa' ver si te veía Estaba en miami pensando que era mía Nuestra bella que era nuestra se amanecía Ahora estamos de los pibes policías Bebé no te cuento Sé que soy un cabrón pero así es cabrón también siento Dígale que yo siento Y antes era sexo daily como Chetini Haley No batalla de daily para hacerte mi baby Y ponía la mini y te quedaba baby Y ahora te mostré en su copia de betini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se ha terminado No quiero tu besito ni tu falso amor No mande regalito no pida perdón Que mi corazoncito hoy de ti será Que pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré A tus engañas y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño o más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí ya estás pensando Y yo ya te olvidé Ya andan por los rincones llorando Y yo ya te lloré Un día apareció otra poquita Y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se ha terminado No quiero tu besito ni tu falso amor No mande regalito no pida perdón Que mi corazoncito hoy de ti será Que pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré A tus engañas y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño o más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady 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 Baby Báilame como Rosalía, te ves guay Ella hoy sale simpática, me hizo Versailles Usa las gafas y la tenijo guay El DJ apretó pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás Bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Siempre me llamo pa' que le metas y ya la llamo en la tercera picando En la Argentina en una chanta williando Tírate una selfie y subíme una foto random Le puse mano a Terry en la Mercedes Ella me conoce porque me vio en la tele Yo ya la conozco y sé que tiene bueno verde Ese culo grande yo lo vi en la red Tú me quieres romántico en el marcho sin capota Hoy ando al garete pa' que no la deschota Me quites los panties, las camisas y las botas Un jueguito de amor como el Fercho y la bichota Bailará, cuando le diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho, saló En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te despiertes ya lo habremos hecho Cristian Crisóstomo Cristian Crisóstomo Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Hoy voy soplando agua ardiente Y me quedo conmigo por despecho Y me quedo conmigo por despecho Y me quedo conmigo por despecho ¡Suscríbete al canal! Con un culazo incomparable, insuperable, como una diosa colosal y mamable Y que mi ex ni me hable, ¿por qué? De noche, de día, arriba la putería 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada me importara a ti Que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo, el amor tuve cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive mi mente y no paga esta día Hey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de pana Y esperando el fin de semana, na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachura, na-na-na-na Tatoarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Darme la cebana, boom, na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Pégate 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 Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra y rompe tu camisa Pero no te envuelvas, papá Después que a todos envicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Na-na-na-na Dice Na-na-na Que no hay na-na-na Hey Ella no suelta Na-na-na Dice Na-na-na Que no hay na-na-na Hey Pégate Pégate Que la noche está empezando Pégate De flow ese conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Hey Ella me dice na-na Lo que sí, piyana Pero sí que descurriendo Vamos pa' la parte de atrás No diga más na' Que te quiero calla-pega-gacha-pega-calla Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Pero por la fichadera Ella pasa por el bloque Ella pasa por el bloque un piripiropi, ella pasa por el bloque un piripiropi, opi, opi, mi piripiropi. Ella pasa por el bloque un piripiropi, popi, mi piripiropi. Ella pasa por el bloque un piripiropi, popi, mi piripiropi. La Langlen que loli. 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 Mi popi es una shuggie con la jaila en la teta. Se prenda Moki en la discoteca y me la pasa con una nota ahora en la NASA. La llevo en mi coche hasta su casa. Mi mamá ya declara que soy un shuggie de raza. Es una víbora, es una amenaza. El momento está se arriba a la terraria. El día pasa por el bloque es un piripiropi. Bopi, piripiropi, ella pasa por el bloque, un piripiropi, opi, opi, piripipiropi. Yo soy el chico que está vega, normalmente que me pruebas no me dejas. Pero yo tengo mis pies y ya tú sabes que tú y yo no funcionamos de pareja. Y aunque todo sea así, no voy a negar. Eh, 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 que tu modo es tu mundo ya. Mamí yo sé que lo que te hice fue el final y tú para no lo sabrosas. La primera vez que lo hicimos, tú querías engancharme, pero ni modo. Me lo hice todo, tu cara, me lo hice todo. A ti te matas cuando yo te doy, te matas cuando yo te la acomodo. Me lo hice todo, tu cara, me lo hice todo. Mami, súbete, si la tienes gente, entonces muégete. Y si no te mueves, entonces bájate. Dale, vírate, lúcete, bátete, mojate, cójale en la boca, dale, embárate. Que tu cara me lo hice todo, tengo ganas de ti, tengo en todo. Dale, que tú pasaste de todo, en la cara que tú pones. Cuando te comodo, esta es la primera vez que lo hicimos. Tú querías engancharme, pero ni modo. Me lo hice todo, tu cara, me lo hice todo. A ti te matas cuando yo te doy, te matas cuando yo te la acomodo. Me lo hice todo, tu cara, me lo hice todo. Mira, 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 mira. Te voy a editarle un corto pa' que hagas tú pa' ver la ría, pero sin lucir. Viniste a bailar la casa de Trump y perdiste. Conmigo te corrí, te moriste. Y ahora suéltate, booty, que tu nada no viene. Y si vienes a color, me traje a ti, lobo. Que me muestras que sabes quién soy yo. Niño, ahora, perdido, viejona. Camínalo, camínalo, camínalo. Me lo hice todo, te pate cuando yo te la acomodo. Cuando yo hice tuyo, jale go. Y dale que esta noche vale todo, mami, jale todo. Cuando me lo hice todo, te pate cuando yo te la acomodo. Cuando yo hice tuyo, jale go. Y dale que esta noche vale todo, jale go. Toma que, toma, que toma, que toma, que Toma, que Toma, Toma, que Toma, que Toma, taho Como te guste verte, cómo te gusta el ... Toma que, toma, que toma, que, toma, toma, que Toma, Taho Como te guste verte, cómo te gusta el ... Esas goties, me salió . Esa pelliza la maté en la playa. Fuimos como quiera, para ir bajo el agua, Sientame guayigtá yo que te doblo tu baila. Cándale, no te midas, hámelo, sí, como no. Le tomé pa' acá rico así, se sea así. Oh, my God. Toma que, toma que, toma que toma, Toma que, toma que toma, Toma que toma, que toma ta. Como te guste, vete, como te gusta el fumar, Toma que, toma, que toma, Toma que, Toma que, toma que, Toma que toma ta. Como te gusta, vete, como te gusta el fumar, Toma, toma soñar y vas de plumes, Bajátelo, bájátelo, bájátelo, bájátelo. Y di-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. Y de eso tomate un jade y bájate el plume. Ya que siempre no le diga... Y di-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. Y de eso tomate un jade. Pomo hanes. Hasta que la hombra se acaben. Estás tomate un jade, un jade bull, porque a ti te gusta tomar con re bull. Y andalo loco y andalo muy full, vino un amendrón y se fue en un tour. Ay, por eso detente, detente, la besa no hay cualquiera. Dilo, boy. Nunca habladiste en el cliente, arru. Nunca habladiste en la mesera. Por eso tomaste un jazgo y bájate el plume. Bájatelo, bájatelo, bájatelo. Y tú te tomaste un jazgo y bájate el plume. Por eso tomaste un jazgo y bájate el plume. Tienes que siempre te explico. Y tú te tomaste un jazgo y bájate el plume. Por eso tomaste un jazgo. Ay, ya, que te trabe. Tomaste un jazgo. Ay, ya, que te trabe. Tomaste un jazgo. Como jarabe, hasta que la botella se acabe. Más que del Internacional, Hurón o de Raime, Raimele. Jajajaja. Voy a darle. Hablame en eso, no me sé. Y aunque yo hago como sin nada, baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como sin nada, baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo, que pienses que te lo dañe un tercero. Si tú se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto. Si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo mi malo pajarito me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando velos contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví, guardando todas las fotos, me volví más teotras, teotras. Ya no sé estimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, 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 la canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí, dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química creces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que párdalo. Párdalo. Para que la próxima vez te lo quede haciéndolo. Haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te escuchas, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, estiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo. Tiempo. Mami, al tiempo. Tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo. Baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. DJ, DJ yo con mi plan B, el plan B es con DJ yo. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Toma estos tragos en la barra pa' atender. Y esta gata es miña que no ve como se enciende. Dale uno más para ver cómo baila. El sobreviviente, el sobreviviente, el sobreviviente. Papi, dame uno. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Yo, 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 yo. La gata está pidiendo que le funde el foco. Se ahogo papi, se ahogo. Ella se la besi con limón la tocó. Se ahogo papi, se ahogo. La gata está buscando que le funde el foco. Se ahogo papi, se ahogo. Ella se la besi con limón la tocó. Se ahogo papi, se ahogo. Dale más shorty, ya activa por shorty. Mami, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money. El flow aquí le rompe bocina. Esa sopa te envoja, Chima lo cocina. Bum, bum, suene saborito a la tina. Yo te que le suene la crema de avena. Ella está aquí siempre que rompe la buena. Sabe que el Chima lo suena. W. Mami, ven y clómate con el chaballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Me quiere ser libre, yo quiero un gatito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, ven y quepa con mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Me quiere ser libre, yo quiero un gatito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Tu bizcochito. Acércate bandida. Sabe lo que te he dicho. Acércate bandida. Sé que tienes un hombre. Y cae en la red noche. Acércate bandida. Acércate bandida. Sé que tienes un hombre. Y cae en la red noche. Pero hoy aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Mientras que. Esperándote. Mientras que. Mientras que. Aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Mientras que. Utilizándote. Mientras que. Mientras que. No te cuantas chica que este hombre te muestra de casa y sigue en esa conducta cualquier día te mata Rubén Riga siendo una de sus tantas cartas, vente conmigo nena y olvídate de esa rata Es el carelata, no merece tu cariño, no te atiende, no te llama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote que estás bien Llegándote, mientras que, más esperándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Llegándote, mientras que, más esperándote, mientras que, más esperándote, aquí estoy yo Ven y mueren, mi candela, vire esa morena, conmigo y esa azuela Má canela, no eres a pera, miro que fuera, para que quema el tema Ya un ven, juegue, brinca, tierra, un pire, esa morena, una chica es suela Una cantera, una cantera, sin un paseo, la pica que vete La caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente La caliente, dale caliente, dale caliente La pica fue de once, el tiempo de fuego, fíjale que ya que ahora está tirando el fuego Para la dulce lady, la azulosa baby, ella está pidiendo que te suelte yo mi baby De la rima es fuerza, para no vivir la fuerza, que voy a asumir todo tu hate de grandeza No te busques fuerte, soy a chimachete, yo nací pa' esto, no pegué, dejo el peso en ti Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente Ven y huele, mi candela, mi de esa morena, mi de esa tela Más candela, con esa tela, mi de una secuela, pa' la piel que me quiera Ven y huele, mi candela, mi de esa morena, mi de esa fuera Más candela, con esa tela, mi de una secuela, pa' la piel que me quiera Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente Amando no tiene fiebre, pero hasta que hierve, muévete esa larga hasta que la tierra tiende Ya que salí de eso, siempre sueno grueso, sigo, repartiendo pa' ti eso Mami sigue suave las flores, todas flores, todas flores, todas flores, todas flores Yo soy real, ya que el loco es un rey, y aquí te va mi silo y pa' te En la subida, bajo a la cadita, hundiendo mi letra hasta que el acero derrite Norte, sur y este, hasta el viejo oeste, todo está consciente que cuando le meto ¡Una, me calla, mi de una secuela! Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente Ven y huele, mi candela, mi de esa morena, mi de esa fuera Mancatera, muere esa tela, mi de una secuela, mi de una secuela, pa' la piel de mantera Ven y huele, mi candela, mi de esa morena, mi de esa fuera Mancatera, muere esa tela, mi de una secuela, pa' la piel de mantera Cristian Crisóstomo